Y ahora, porque una canción domingo como hoy, 18 de septiembre del 2022, me parece poca para antes de ir a miso, os dejamos con otra que es como más suave, más romántica, más, you know, he likes a lot to make songs to do girlfriends. It's the greatest feat of pines. Pétalo de sal, it's the time. Nada me importa, la ciudad, sin nada esperar. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol. Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Y yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darle flor. Furioso, preta, la mesa, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa, la ciudad, sin nada esperar. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol. Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años, que me hacen poner así, y decirte que te extraño, y voy a perderte feliz. No sé si os ha gustado, pero a mí me parece una canción. Una canción absolutamente magistral y maravillosa, muy romántica. Y sin solución de continuidad, vamos a hacer una que me encanta muchísimo también de él. Que se llama... Que es una que es maravillosa, que yo antes la cantaba... Pues te puedes creer que no está... Bueno, no está en versión karaoke, pero la cantamos igual. Vamos a caminar por el retiro, vamos que mi madrita es rico frío. Vamos a caminar por el retiro, vamos que estoy ansioso por olvidar, y hablar contigo. Vamos a caminar por el retiro, vamos a caminar por el retiro, vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes tu fragancia. Vamos a caminar por el retiro, vamos a caminar por el retiro, vamos a caminar por el retiro. Vamos a caminar por el retiro, vamos a caminar por el retiro. Pero a caminar por el retiro, 2016 Estoy hablando solo como antes Que fue de tus hermanas de tu madre Estoy un poco loco... Por aburiarte Și a la si por castellana Que nos abrigue el cielo y la mañana Lo pendiente ya no sé Déjame que te vea ¡Qué muchacha! Vamos a hablar de estilos de bresón De los indios valleros de tú y yo Pasó esa madrugada Y ese beso dejó que me equivoqué ¿Qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan solo Irme del pueblo a leer ¡Y vivir solo! Y te besé En bibliotecas, en hoteles desvallé No conocí otra mujer Con esa párvula mirada y esa piel Y me escribiste las postales argentinas Y aunque nunca fuiste mía Estuve cerca aquella vez Y hoy que los huesos crujen por las humanales Luisa inolvidable No hizo tanto, tanto bien Con todos ustedes, Trensi Trensi, vine aquí davant Vine aquí, que et vegin Trensi, vine aquí Trensi, pasa por aquí davant Tu que és tan boniquet Trensi, 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 vine aquí davant Que no en veu la gent Trensi, saluda O en hoteles desvallé No conocí otra mujer Con esa párvula mirada y esa piel Y me escribiste las postales argentinas Y aunque nunca fuiste mía Estuve cerca aquella vez Y hoy que los huesos crujen por las humedades Esta enrisa inolvidable Me hizo tanto, tanto bien Tanto bien Y me marché Por supuesto creemos que va dedicada a Cecilia Roth All About My Mother Laberinto de pasiones Everything Un lugar en el mundo Martin H Y los amantes pasajeros Y Dolory Gloria Chao, velez